Y de verdad como que nunca van a culminar los inconvenientes entre los hermanos de Jenny Rivera y sobre todo jamás volverán a estar unidos. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Clouds Up. Lupillo Rivera reveló más detalles sobre la compleja relación que hay entre su hermano Juan y él, por tanto aseguró que cada día que pasa como que es mejor estar separado. El cantante aseguraría por una entrevista con el programa Ventaneando que él pensaba que cada quien por su lado estarían mejor y que esta situación se llega a vivir en cualquier otra familia. Por ejemplo, que hay familias que algunos de sus miembros están en países diferentes, hasta pueden estar en continentes diferentes y por esta razón no se llegan a ver, pero el día que se les da la oportunidad de reencontrarse lo hacen con ganas de verse y eso es lo más saludable. Lupillo diría esto debido a la postura que tomó Juan Rivera quien aseguraría que está dispuesto para iniciar un proceso legal hacia su hermano y esto por afirmar que recibía dinero de los hijos de su hermana Jenny. Además de esto, Lupillo expresaría que él mismo le podía pagar ese proceso legal a Juan sin ningún inconveniente y sin necesidad de tener que buscar un abogado. Lupillo afirmó que si de verdad su hermano tiene que hacer esto, pues él correría con todos los gastos. También señaló que ha estado muy cercano a sus sobrinos los hijos de Jenny y aseguró que él tiene una responsabilidad moral con ellos y es en enseñarles un poco de lo que se trata la vida, aconsejarles cosas buenas y correctas para que ellos se sientan bien. Aunque Lupillo sabe que su mamá, papá y hermano seguramente hacen o hicieron eso en un momento con sus sobrinos, pero tal vez como son personas diferentes que piensan diferente, no van a ver las cosas igual que Lupillo y él respeta los consejos que en algún momento les dieron a los hijos de Jenny por tal motivo espera que respeten los suyos. Y como dije, Lupillo está pendiente de sus sobrinos aunque tenga inconvenientes con su madre y hermano. Otra de las cosas que daría a conocer es que él no ha hecho su testamento aunque confía mucho en su esposa y en sus hijos, quiere que ellos aprendan a salir adelante por sus propios medios. Y bueno, las cosas en la familia Rivera se pusieron más complejas de las que estaban desde que Chiquis Rivera afirmaría que supuestamente alguien sacaría dinero de Jenny Rivera Fashion. Las personas involucradas en esto han dicho miles de cosas para ayudarse ante los señalamientos, pero también los hijos de la diva de la banda han recibido apoyo por parte de su tío Lupillo Rivera. El cantante en su momento dijo que no aprueba las acciones de su hermano Juan al pedirle dinero a sus sobrinos como lo diría Chiquis, pues él recibió un sueldo mensual por lo que ha hecho dentro de las empresas de la diva de la banda y expresó que Juan, como empleado de una de las empresas de su hermana, no debería estar pidiendo más dinero de lo que se estipuló que sería su sueldo. Igualmente Lupillo dio a entender que sí cree que tomaron el dinero que hace falta por la actitud que tuvo Rosy y Juan cuando se dio a conocer públicamente que se estaba llevando a cabo una auditoría en las empresas de Jenny. Y esto es debido a que no se entregaron los reportes solicitados. Así es como va la situación en la familia Rivera, la verdad que es muy lamentable. Si te gustó el vídeo, dale like, suscríbete al canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Closeup. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.